Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Señor Pablo. A mi derecha tenemos a Alex Cueva. A mi derecha, señor. Señorita José Raúl Alcazo. A mi derecha tenemos a la batería, el padre, Miguel González. A la producción, Silana Comanda, señora. A mi derecha, señor. A mi derecha, señor. A mi derecha, señor.